¿Ahora qué tenemos aquí? ¿Qué nos vas a mostrar? Ahorita amigos vamos a ver un lote de equinos, machos. Adelante están tres zapaluzas, el de Amero adelante tiene dos años, el que le sigue tiene 18 meses igual que el otro de Amero atrás. Y los dos pintos, que es una raza de caballos pintos, que gustan mucho y son muy buenos, muy fuertes para trabajar ganado, para montar. El de Amero adelante, el cascabel, tiene 30 meses de edad y el de atrás tiene dos años. Podrán ver, son caballos que tienen muy bonita pintura, pero además con muy bonitas cabezas y caballos muy buenos para el trabajo, para la charrería, para la escaramuza y pueden ser usados para montar en el campo, para lo que ustedes... y por supuesto para mejorar la genética de sus yeguas si quieren usarlos para la cría. Estos dos potros pintos, vean lo fuerte que están, son caballos de veras. Los que he vendido, toda la gente me ha felicitado, les gustan mucho y son caballos muy buenos, muy fuertes y con mucha musculatura. Este es el primero, el pinto que vemos por acá, también muy, muy... Este es el apalusa, aquí estamos ahorita con el apalusa, que es el cacique. Qué bonito tono, este es, pues es un alazán. Alazán, rancas pintas, el otro es un sabaneado, este retinto sabaneado y el último es un rocío leopardo. Estos dos potros pintos, como comenté, son trabajos, perdón, son potros para el trabajo, para la charrería, para mejorar la sangre de sus yeguas. Son potros muy fuertes, con bonitas cabezas, muy bien caracterizados y este, espero que les gusten a la gente. Este potro, el cascabel, es un potro muy bonito, muy armónico y también muy fuerte. Es uno de las estrellas de la subasta. Tiene 30 meses y ya está listo para trabajar. De hecho, lo íbamos a empezar a ensillar, pero como ya estaba la subasta muy encima, preferimos no empezarlo. Ahorita vamos a seguir con unos burros de Kentucky, que espero que les gusten también.